En la mañana con 19 Minutos, Úrsula Letona protagoniza un audio en el que se le escucha dialogar con dos personas para dejar sin efecto una resolución del Ministerio de la Producción que permitiría que una empresa pesquera recupere sus permisos de pesca y licencia de funcionamiento. La grabación es del año 2012. Si bien Letona aún no era parlamentaria, demuestra que buscaba aprovechar su cercanía con el entonces legislador nacionalista Daniela Bugataz para cumplir su objetivo. Las redes de la corrupción habrían estado sumergidas en el sector pesquero. La congresista de Fuerza Popular, Úrsula Letona, protagonizó un audio en el que se le escucha conversando con dos personas sobre resoluciones del Ministerio de la Producción. El diálogo sería del año 2012, cuando Letona era abogada del estudio Luis Echecopar García. El plan habría estado centrado en cómo lograr conseguir tumbarse la resolución directorial 108-2012-PRODUCE, porque, según Letona, sí era posible conseguirlo. Incluso la parlamentaria fujimorista tramó recibir ayuda del entonces presidente del Congreso, Daniela Bugataz. Yo voy a aprovechar esta relación con Bugataz, con Miguel Juntos, vamos a trabajar este tema. Y la idea sería, yo quisiera saber qué necesita. O sea, nosotros podemos conseguir que se tumban la resolución, sí. Pero solamente tumbando, eso no nos beneficia. En otro momento, Úrsula Letona hace una confesión, referida al entonces ministro de la Producción, que serviría para lograr su cometido. El ministro le manda un Twitter, porque es como se comunica, y le dicen, no tumbes pesquera más, el ministro no va a mover un absoluto dedo. El ministro no le importa la enfermedad. Para mí, el ministro es, para mí, corrupto. Finalmente, los presentes, otra vez con Letona a la cabeza, parecen encontrar una solución. La única solución que veo es que efectivamente Daniela entra allá, presiona a este muchacho que es el asesor toda la vida, y ahora es el asesor jurídico que produce, y el chico emite el informe en ese sentido. Según el Diario de la República, en abril del 2012, Daniela Bugataz envió un oficio al ministro de la Producción de turno, José Antonio Urquizo, solicitando un informe sobre si su cartera ha procedido a anular de oficio las resoluciones directoriales 105 y 108, pues han vulnerado el marco legal del sector pesquero. Coincidentemente, en la resolución viceministerial 033-2012, publicada en junio del mismo año, se dejó sin efecto el artículo 2 de la resolución directorial 108, referida a la pesquera mar, mencionada por Letona en el audio.